Manejan las letras, tienen un costo de $80 pesos, al parecer tienen todo el abecedario, bastantes diseños diferentes y estos dicen que tienen un costo de $220 pesos. ¡Hola corazones! Les llevan un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita y el día de hoy regresamos a esta tienda que les hicimos video el año pasado en todo lo que respecta a manteles, caminos de mesa y cosas para el hogar. Les voy a mencionar que es una tienda que vende solamente por pieza pero tiene cosas súper bonitas si ustedes quieren hacer pedidos, tiene muy buenos precios pero es una tienda sólo por pieza, ¿vale? Miren, ellos están ubicados aquí en Venustiano Carranza y para mayor referencia aquí está el edificio de la Suprema Corte. Sale de este lado, si nosotros venimos de este lado es Avenida Pino Suárez y para acá más a la derecha está ya el Metro Zócalo, así que ustedes pueden pasar o llegar muy fácilmente por Metro Zócalo. Entran aquí en Venustiano Carranza y los van a identificar muy rápidamente, están muy cerca. Del otro lado, obviamente un poquito más alejado pero está Correo Mayor. Vale, chicas, la tienda lleva por nombre, novedades Fulia y esta es su tarjeta. Venustiano Carranza, 117B, Colonia Centro. Sale, chicas, entonces vamos a pasar y les quiero mostrar todo lo que ellos tienen para ofrecer porque tienen bastantes detallitos ahorita ya para el hogar que es lo que más nos gusta a nosotros. Ellos venden muchas luces para temporada navideña y ahorita empezamos con estos tipo mantelitos. Se los venden sueltos y tienen un costo de 20 pesos cada uno. Hay bastantes modelos para que ustedes puedan elegir. Están súper bonitos. También por acá van a trabajar o están trabajando este tipo de mandil. Es en algodón y tienen un costo de 100 pesos. De la misma forma, varios modelos para que ustedes puedan elegir. Pero es importante que recuerden que son sólo de algodón. No son repelentes ni nada. Solamente de algodón, bastantes modelitos. Estos son muy llamativos para que ustedes elijan. ¿Sale? Y ahora sí, vamos a pasar con todo este tipo de carpeta. Es importante recalcar, chicas, que son en plástico. Estos más que nada quedan como para las macetas. Cuando ustedes quieren decorar, no sé, la base donde uno pone las macetas. Y bueno, pues ya saben que hay derrames de agua o cositas así. Bueno, estos son súper funcionales. Hay muchísimo surtido. Y, por ejemplo, más o menos todo este tiene una medida de 20 centímetros por 40. Por favor, recuerden. Plástico. Tienen un costo de 10 pesos. Súper económicos. Pero son de plástico. No me voy a cansar de recalcarlo para que no se me confundan. Están preciosos, eso sí. Y tienen bastantes modelos, tanto en blanco, en dorado, en color así como hueso. Miren, por abajo. Y arriba también tienen sus carpetas. Igual, de la misma forma, la carpeta mediana. Esa dice que tiene más o menos un aproximado de tamaño de 85 centímetros por 40. Vale, igual estas que les estoy mostrando ahorita son en plástico. Y tienen un costo de 30 pesos. También bastantes modelitos para que ustedes puedan elegir y adquirir. Recuerden, ese ya es su precio por pieza. Ahora vamos a pasar a unos diferentes. De la misma forma son carpeta, pero estos ya son en tela. Estos ya son bordados, pero los bordados son a máquina. Están también sensacionales. Igual, de medida dice 85 centímetros por 40. Y también bastantes modelitos. Algunos así en organza y lentejuela, como aquellos de arriba. Que están preciosos. Pero sí van a cambiar de precio estos. Miren, estos de arriba, que están pues ya más detallados. Porque les digo, vienen en lentejuela. Algunos, me parece que en guipiú. Algunos así en organza. Y esos de hasta arriba tienen un costo de 120 pesos. Y estos de abajo. Son un poco más sencillos, pero son también en tela, bordados. Tienen un costo de 100 pesos. Entonces, sí es importante que ustedes chequen los precios. Que ustedes vean realmente cuál es el que les guste. Y pueden, obviamente, fácilmente preguntar su precio para que no se me confundan. Todo este, miren. En un costo de 100 pesos. Les digo, medida 40 por 85. Y muchísimo modelo. Arriba, miren. Sobre todo ahorita que apenas está empezando esta temporada. Bueno, pues ellos están súper surtidos. Y tienen bastante, bastante producto para ofrecer. Diferentes modelos. Y por supuesto, recuerden que los pueden hacer también con sus carpetas. Ahorita les muestro las carpetas pequeñas. ¿Te cuento, Reina? Primero voy a terminar con estos. ¿Sale? Miren, acá vienen de este estilo. 8, 9, 10, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 8, 10, 9, 10, 10. Y están preciosas. Miren. Miren. También muchísimo modelo. Yo les vuelvo a repetir. Vengan a comprar ahorita. que es cuando está muy bien surtido para que puedan elegir los modelos que más les gusten más modelitos ¿de esta qué precio tiene estos? ¿en 100 pesos? también en 100 pesos como este modelo ya está, mire 130 entonces continuamos con el precio de 100 pesos y ahorita vamos a cambiar a otro precio porque son diferentes pero ahorita se los muestro les digo, es importante que vengan y pregunten el precio del modelo que les guste porque si van a ir cambiando hasta arriba todavía hay más modelitos de este de 100 pesos para que ustedes los chequen están preciosos miren ahí está y ahora sí nos vamos con estos las medidas son las mismas pero cambian los materiales estos están sensacionales vienen como con lentejuela cocida y eso obviamente hace que el precio cambie estos tienen un costo de 130 pesos y también van a encontrar varios modelitos aunque menos pero también varios modelitos ahorita les digo les muestro sus carpetas pequeñas para que hagan juego y bueno yo creo que ya vamos a empezar con las carpetas pequeñas que están aquí abajo miren por ejemplo aquí están las chicas de estas que les acabo de presentar de 130 están aquí las pequeñas y tienen un costo de 60 pesos como les digo esto es lo que pasa sabes que tienen estos detalles en lentejuela que les dan un brillo y entonces eso hace que el precio cambie 60 pesos de ese estilo 90 y abajo ya están de otro estilo como estas estas que precio tienen 40 esta a 50 estas ya tienen un costo de 50 pesos están igual de bonitas pero estas ya no traen tanta aplicación de lentejuela es un poco más sencillo aunque no por eso de menor calidad miren vienen bordaditas y de la misma forma van a encontrar bastantes bastantes modelos se los voy a presentar todos así y recuerden tiene un costo de 50 pesos todas estas en 50 pesos bordaditas a máquina y los tamaños son los mismos que las de plástico estas si quedan no se en la sala ya todo este en 50 ahora lo padre de estos les recuerdo es que ahorita bueno tienen todos los modelos y ustedes pueden hacer su juego tanto de carpeta pequeña como de carpeta mediana porque hay para escoger miren toda esta es la la chica ahí están y arriba pues son los que les acabo de presentar son los mismos modelos pero en el tamaño más grande sale voy a terminar de mostrarlos hay bastante modelo para que ustedes vengan a elegir los colores y les digo 50 pesos todo este estilo están preciosas miren ahí está y bastantes modelos acá hay unos como en organza ahí está miren esta que elegante súper súper bonita y abajo también miren este completamente en organza solamente las orillas tejidas o que tal estos miren y bueno son detalles que a nosotras como mujeres nos encantan por supuesto y estos la verdad es que aquí por supuesto nos dicen que los venden por pieza pero en realidad tienen muy buen precio como para poder hacer negocio miren por ejemplo este está genial y y qué tal y qué tal casi todos se parecen pero en realidad si ustedes los ven a detalle cada uno tiene pues un estilo diferente ahí están más oscuros es lo que están buscando cafés completamente oscuros miren un poco más conservadores les digo que todo este tiene una medida de 40 por 20 centímetros y tiene un costo de 50 pesos y el grande de este estilo tiene un costo de 100 pesos con 40 centímetros por 85 sale ahora los de plástico ya les dije están de este lado y esos si están súper económicos en 10 pesos vamos a pasar porque más adentro tienen también más mantelitos que les quiero presentar o también caminos de mesa pero así miren ya largos y tienen una medida de 180 centímetros casi los 2 metros también aquí pues van a encontrar bastantes modelitos bastantes diseños diferentes y estos dicen que tienen un costo de 220 pesos también les digo mucho mucho modelo ahí están y miren estos por acá miren por ejemplo estos toda la orilla está preciosa los bordados cambian los colores y todos miden así alrededor de 1.80 centímetros en un costo de 220 pesos ahora más hacia adentro tienen carpetas chicas pero en este material no sé la verdad que material sea pero tienen un costo de 40 pesos no sé si es plástico es que no es completamente plástico el tamaño es el mismo 20 centímetros por 40 hay bastantes modelos y en un costo de 40 pesos de la misma forma tienen la carpeta mediana en 80 40 por 85 centímetros y tienen bastantes bastantes modelos para que ustedes elijan de este lado vamos a encontrar mantel dice que tiene una medida de 150 por 220 y tienen un costo de 700 pesos igual tienen bastante surtido ahorita para que ustedes puedan elegir todo este que les estoy mostrando es el mismo de precio y tamaño o medida casi la mayoría son los que acabamos de ver allá con las carpetas tanto medianas y chicas allá están los cafés oscuro o allá son los de estilo organza unos 50 por 220 y de este lado tienen estos que tienen una medida de 180 por 270 super 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 padres y muy atractivos obviamente estos tienen un costo de 800 pesos pero si se dieron cuenta pues cambió la medida ahí están 800 pesos y por acá tienen estos que son más cortos estos son los mismos que este ah ok nada más son más de este modelos ok que precio tiene redondo 600 aquí está redondo para 6 sellas nos dicen por supuesto también van a encontrar diferentes modelitos para que ustedes puedan elegir ¿cuánto me dijiste 600? 600 gracias 600 pesos el redondo de este lado me faltaron estos que tienen una medida de 3 metros por 180 1 80 por 3 metros así como nos dicen y tienen un costo de mil pesos también van a poder encontrar diferentes modelos miren los colores casi todos similares a las carpetas ahí está miren este se ve precioso o estos miren miren que tal este toda la orilla bordada y bueno ya es cuestión de en cuanto que medida tengan ustedes su comedor más que nada porque sobre de eso pues ya es la medida que necesitan y pueden elegir el modelito mil pesos que es el más grande no novecientos pesos no son mil son novecientos uno ochenta por tres metros novecientos pesos ok más mantelitos redondos más modelos y de este lado por la parte de frente y de este lado tienen este tipo de tapiz ya saben que son como plastificados y tienen un costo de cien pesos todos los que les voy a mostrar ahorita también de la misma forma hay bastantes modelitos para que ustedes elijan ya saben que estos solamente se adhieren y pues ya pueden darle un real si alguna pared que quieran ustedes por ahí cubrir decorar no se miren cien pesos cualquiera les digo y hay bastantes modelitos por el momento claro miren esto es en estilo madera por por acá hay más modelitos de los mantelitos de mesa estos estos tienen un costo de 20 pesos cada uno y también van a encontrar bastantes modelos miren miren este este muy elegante 20 pesos cada uno sale ahora en la parte del medio miren lo que tienen tienen todo este tipo de tapete pero están gigantes estos que medida tienen 2 metros por 1.40 que precio 500 500 pesos es redondo y está sensacional pero ya escucharon los tamaños están gigantes 2 metros por 1.40 por supuesto hay varios colores ahí se ve gris rosa café o este como en color unicornio estos han estado muy de moda ahorita han llegado bastantes a todo el centro de la ciudad y luego por acá hay igual redondos pero más pequeñitos este que medida tiene 150 y medida 85 150 y este de corazón 200 este de una pieza en 200 este de dos corazones en 300 así 300 200 si gracias miren este está sensacional es todo un corazoncito así y lo tienen en varios colores 200 pesos y tienen uno de corazón doble aquí se ve miren también varios colores y este nos refieren que tiene un costo de 300 pesos también lo van a encontrar en rojo en blanco en rosa y la verdad son los detalles muy muy bonitos van a encontrar tapetes de yoga y por acá van a encontrar también este estilo de tapetes miren hay también bastante surtido para que puedan elegir tanto para pues generalmente para los jóvenes por acá miren estos con alguna frase 80 pesos de estos miren 80 pesos también igual varios colores ahí están o por ejemplo estos miren más suaves por acá hay estos como de cocina manteles carpetas cubrebocas series letras páteles este que precio tiene todos en 80 ok todos en 80 pesos y los modelos pues son diferentes bienvenido miren este también pero este miren como queda completamente en plástico ahí está ahora despelado ellos son una tienda que siempre trabaja las luces navideñas en diciembre por supuesto toda esta tienda se ve espectacular y ahorita pues también las pueden encontrar por aquí si es de casualidad lo que están buscando y miren arriba todo lo que tiene estos pues a veces solamente como decoración para algo especial y también manejan las letras tienen un costo de 80 pesos al parecer tienen todo el abecidario y miren estas son como en espejo se ven súper bonitas porque la tradicional pues es completamente blanca opaca también la tienen en plata también así en espejo miren tiene un costo de 80 pesos cualquiera y es la grandecita porque hay una pues más pequeñita pero estas se ven súper bonitas sobre todo la dorada me gustó bastante por acá tienen estos letreros de lobo o todo este tipo de lamparita de colita de sirena de mariposa de corazón tortillas de estrellas no sé ahí está y los letreros gracias gracias ah miren ahora acá de este lado tienen letra en rosa también en 80 pesos y la tienen en blanco pero con la orilla negra con el margen negro ya saben que todos estos también funcionan con pila y arriba tienen una de dorada sin espejo en 60 pesos pero es más pequeña manejan todo este tipo de arbolito que ya saben que es muy navideño pero pues siempre para una decoración que queramos hacer tienen un costo de 650 de 600 de 600 también este las bolitas estas en 400 pesos la chica no las dos 400 pesos cada una ahí está 200 y también trabajan los carritos miren son de los que son de tres ruedas que precio el carrito el carrito como estas las ruedas para las escaleras salen 300 normales como las que salen 250 es en 300 y ya el sencillo 250 sale chicas bueno es lo que les voy a presentar por el momento vengan a visitarlos recuerden que tienen bastante producto así ahorita de esta temporada que es bastante mantel y camino de mesa tapetes por acá arriba también tienen bastantes más modelos de los mandiles y ellos están ubicados en venusiano carranza 117 no se aprieste de la tarjeta ellos están ubicados en venusiano carranza 117 b colonia centro a una calle del metro zócalo recuerden metro zócalo es muy fácil llegar y la tienda se llama novedades julia sus horarios de atención chicas de 10 y media de la mañana hasta las 7 7 y media de la noche de lunes a domingo solamente que en domingo cierran un poco más temprano pero solo los domingos de ahí en fuera de lunes a sábado hasta las 7 7 y media de la noche visítenlos ellos los estarán esperando para ofrecerles todo el servicio que ustedes se merecen y todo el producto que acaban de ver obviamente ahorita tienen bastante surtido para que ustedes vengan a escoger los modelos que más les gusten y solamente hacen pagos en efectivo sale yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales las quiero mucho visítenlos y por favor cuando lo hagan recomiéndenos hasta luego